Como pueden ver este cuadro Todo ha sido soldado con bronce Todas estas piezas son soldadas con bronce Lo que estoy haciendo es Limpiarlo con Como no conseguí ácido De buena calidad Lo estoy lavando Con este baño En el cual estoy desoxidando Tengo En el positivo tengo mi Mi placa Y en el negativo tengo la pieza Estoy quitando el óxido Y aquí es buena oportunidad Para ver Como fue soldada esta motocicleta En la fábrica En 1970 y algo Esta es una 1972 Y lo que sucedió fue que Mucho de este óxido Se suscitó el día de Un día de lluvia Entonces Aquí vemos la calidad de la soldadura De la fecha en la que fabricaban esta motocicleta Vamos a ver más Sigo limpiando la pieza Después de aquí va un baño de conversión Porque en cuanto se seca Empieza a oxidarse de nuevo Lo que pasó Aquí vemos la menha de la ley